El 1 de octubre, jueves 1 de octubre, vamos a empezar con la presentación del adorno por parte de los trabajadores hacia el templo. Posteriormente, ese día vamos a elegir y coronar a nuestra reina del café. Eso va a ser en el auditorio municipal. El 2 de octubre vamos a continuar con nuestra feria. Empieza el básquetbol, vamos a premiar los tres primeros lugares. El 3 de octubre lo más fuerte que puedo resaltar es el jaripeo, junto con otras actividades como el tradicional huapango que va a ser en el auditorio municipal. Y ya el 4 de octubre continúan lo que es el fútbol, el básquetbol. También vamos a tener ahí una banda de lujo que en coordinación con el ciudadano Fermín López, estamos bajando esta banda para el municipio. Continuando con la feria, el 3 de octubre empieza el fútbol varonil. También vamos a resaltar nuestro jaripeo en una sección de Atahuitica, ahí donde se acondicionó especialmente para este jaripeo. Y agradeciendo a toda la gente que participó con sus faenas, en verdad, muchas gracias por esta labor. Ahí vamos a tener el concurso de ganaderías dotando de 25 mil pesos para los tres premios, para los tres primeros lugares. Así mismo vamos a continuar con el tradicional huapango, que nos acompañan cinco tríos, uno de ellos principalmente desde Pachuca Hidalgo, para celebrar este bonito huapango. Continuamos el 4 de octubre con las tradicionales mañanitas en honor a nuestro patrón San Francisco de Asís, acompañados de una banda de Oaxaca denominada Brisas de San Miguel, directamente desde Oaxaca. Asimismo, a medio día vamos a contar con una banda de Puebla, que se denomina Los Ángeles de Puebla, Marc Chimbay, esto en coordinación con el amigo de San Antonio, Armando López, Fermín López, perdón, que es el que nos ayudó para conseguir esta banda, y en coordinación vamos a colaborar para traerla aquí a la ciudadanía. Vamos a continuar después por la noche con el tradicional castillo, que créanme que el año pasado estuvo muy hermoso, y hoy vienen tres torres especialmente, tres veces más el castillo para toda la ciudadanía. Aquí estamos invitando a todos los pobladores y a la gente de los alrededores, de los demás municipios vecinos, que vengan a disfrutar este castillo, que va a ser tres veces más que el año pasado. Después vamos a continuar con el baile, el baile amenizado con el amigo Alfredo López, La Voz de Puebla, asimismo con Nativo Show, y tres más grupos locales, como son Los Chicos de la Cumbia, Caos, Grupo Caos, y Rey y Los Amantes. Esos son los que van a estar en esta feria, amenizando el gran bailazo. Asimismo, vamos a invitar a toda la ciudadanía para que nos acompañen a esta feria, que va a estar muy bonita. Muchas gracias. Pues sí, miren, principalmente a los amigos que se encuentran en la Ciudad de México y Puebla, invitarlos a nuestra feria, acompañen a los paisanos, estamos programando esta feria especialmente para ustedes, que se encuentran en la ciudad y que vengan a pasar un buen fin de semana con nosotros en honor a San Francisco de Asís. Igual invitando aquí a todos los pobladores de las diferentes localidades, de los más municipios, que nos acompañen a esta bonita feria que está programada especialmente para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Me puede dar su nombre, por último? Mi nombre es Kenny Hernández González, Presidente Municipal de Soquiá, Puebla.